Buenos días, Pedro. Tenemos información en vivo desde Huancay, desde Huaycán. Durante esta madrugada ha habido un asesinato. Eso ocurrió exactamente en el sector Q, en las inmediaciones del mercado que se encuentra en esta área. Precisamente es el mercado 21 de junio. ¿Qué es lo que ocurrió en este sector? Había una mototaxi con un joven dentro que se encontraba estacionada en esta área cuando de pronto los testigos narran que se acercan dos personas completamente vestidas de negro, de contexto bastante gruesa, quienes se acercan al joven empiezan a hablar con él y de pronto uno de ellos empieza a dispararle. Esto sin compasión alguna, el joven recibió aproximadamente seis impactos de bala en todo el cuerpo, cayendo inmediatamente al piso, pero manteniéndose aún con vida. Estas dos personas empezaron a caminar, a pesar de que la gente, es decir, los testigos de los alrededores los estaban viendo, subieron a una motocicleta y subieron a la fuga. Hasta el lugar llegaron parte de los agentes policiales de la Comisaría de Huaycán, quienes procedieron a trasladar a la víctima al hospital de Huaycán para que pueda ser tratado. Desafortunadamente, esta persona murió de camino al hospital. La víctima ha sido identificada como Luis Alberto Calderón Ono, de 26 años, también conocido en este sector como Sopa. Según fuentes policiales, esta persona ya tendría antecedentes referentes a la microcomercialización de droga en esta área, el sector Q de Huaycán. De igual manera, la Policía Nacional del Perú inició un plan cerco para poder dar con el paradero de estos asesinos, ya que hay que señalar que todo esto ocurrió de manera bastante rauda, bastante rápida, y lograron dar con la mototaxi, la cual fue utilizada para escapar. Sin embargo, la encontraron en una zona prácticamente descampada, por lo cual aún continúan las investigaciones. De igual manera, hay que señalar de que el vehículo, tanto como los otros datos, fueron trasladados de manera inmediata a la comisaría, donde aún se encuentran ahí. Según señalan, este crimen respondería a un presunto ajuste de cuentas, debido a que esta persona, conocida como Alia Sopa, estaría involucrado en lo que son enfrentamientos de bandas delictivas que se dedican precisamente a eso, a la microcomercialización de droga. Producto de este enfrentamiento sería de que la banda, en este caso rival, habría dado con el paradero a esta persona, lo habrían buscado y habrían acabado con su vida. Esta es la información que tenemos en vivo desde Huaycán, informó Jean Carlos César Ego, preexistos en Lima, los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra al Perú.